María Amparo, te saludamos, ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, ¿Cómo estás? Nosotros contentos con el evento de hashtag vamos por más. Contentos con el evento hashtag vamos por más, pero los ciudadanos estamos, como tú, estamos inquietos porque mañana arranca el sistema, el sistema nacional anticorrupción y arranca sin fiscal y sin magistrados para administrarlo. No solamente arranca sin fiscal y sin magistrados, sino que arranca cojo de todas sus patas en la gran mayoría de los estados de la república. Más del 75% de los estados no tienen o bien la ley espejo del sistema constitucional del sistema nacional anticorrupción, o bien no han constituido las diferentes patas, lo que llamamos aquí las siete sillas, o bien los comités de participación ciudadana no se han podido integrar. Así que si estamos viendo fallas en la parte federal, tenemos todavía más fallas, fallas preocupantes para que arranque el sistema, como bien lo dice, nacional, subrayo lo de nacional anticorrupción. Pero tuvieron más de un año, María Amparo, tuvieron los estados de la república, la federación tuvieron más de un año para darle cuerpo y forma a esta solicitud ciudadana indispensable. Te la pongo peor, Pepe. En el caso de la federación, llevamos más de tres años con la falta de nombramiento del fiscal. Quiero decir, del fiscal anticorrupción, quiero decir, como ya lo hemos platicado tú y yo con el auditorio, que esto no debe de ser excusa para no perseguir los actos de corrupción. Porque, digamos, tenemos un procurador y tenemos la unidad especializada en delitos de corrupción de los servidores públicos. Pero de todas maneras, es una mala señal, es una señal de la falta de compromiso de los legisladores el no haber completado el sistema nacional anticorrupción. Por eso se hizo el evento justamente el día de ayer y pues recordamos que hace casi un año hicimos la ley 3 de 3 y hay que reconocer también esta parte de los legisladores. En esa ocasión, Pepe, trabajamos, ahora sí que empujamos el lápiz juntos y llegamos a acuerdo, trabajando en una especie de formato de parlamento abierto, lo cual demuestra que cuando hay voluntad política sí se pueden llegar a acuerdos. El que no lo hayan hecho los estados por una parte y la federación, con las dos ausencias que mencionan, te insisto, es la falta de compromiso. Ha despertado este sistema nacional anticorrupción, lo decías esta mañana, han despertado resistencia, tanto federal como estatal. Bueno, y porque creo que aquí la pregunta central, Pepe, y tocas el punto quizá más importante de esta discusión, es por qué las resistencias. Y las resistencias vienen porque a nadie le gusta que le acoten el poder que quiere ejercer. Si tú no tienes transparencia, si no tienes rendición de cuentas, pues tus márgenes de acción se amplían. Y bueno, pues la clase política mexicana está acostumbrada hace mucho tiempo a no solamente tener amplios márgenes de acción, sino a abusar de esas facultades. Y cuando digo abusar, digo por una parte no cumplir con sus responsabilidades y por la otra no dar cuenta de cómo se han usado esas facultades. De modo que Pepe les incomoda estas cotas que se le quieren poner a todas las ventanas de corrupción que vemos todos los días. Vamos por más, es el hashtag, es la idea, la tendencia. ¿Para qué? Para buscar más transparencia, desde luego menos impunidad, menos corrupción. Es un mensaje que queremos mandar a la sociedad, a la clase política en varios aspectos. El primero, cuando me preguntas por qué más vamos, ¿sí? Vamos después de la ley 3D3 y de la Constitución del Sistema Nacional de Anticorrupción, en donde creo que no se puede escatimar el empuje que tuvieron un conjunto de organizaciones de la sociedad civil y académicas y empresariales, vamos por completar ese marco normativo, la ley de obras, la ley de adquisiciones, la ley de nombramientos para tratar de terminar con los nombramientos partidizados de los órganos autónomos o desconcentrados, pero que funcionan o deben de funcionar con independencia. En fin, ese conjunto de normas que sigue sin ser completado y que permiten que ocurran cosas como ya el célebre caso del socavón del paso de la autopista de Cuernavaca, ¿no? ¿Qué pasó allí? Pues se dio una licitación, pues a modo, pensábamos también que una empresa que estaba inhabilitada, como estaba una de las asociadas que entró, pues con Ciseco, reconstituyó con otro nombre y siguió prestando servicios al patrón, en este caso al gobierno, y bueno, pues esas ventanas que tienen, ese margen de maniobra que tienen los funcionarios públicos para ejercer el poder que es un poder delegado es el que queremos acotar. Esto acompañado de políticas públicas eficaces como, por ejemplo, promover la denuncia, proteger a los testigos que aporten pruebas ya sean funcionarios públicos o empresarios que aporten pruebas para actos de corrupción. En fin, todas estas políticas que pueden dar resultado inmediato, Pepe, y eso es por lo que vamos en esta segunda etapa una vez que esté puesto en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción. El martes pasado, ¿te acuerdas, Pepe, que platicábamos tú y yo de los juicios orales? Sí. ¿No? Que tuvieron ocho años y pues en buena medida se desperdiciaron esos ocho años para capacitar a la Policía de Investigación y a los ministerios públicos. Bueno, pues ahora, como tú bien mencionas, tuvieron un daño los estados y hay entidades federativas que ni siquiera han promulgado su ley constitucional, constitucional de los estados en donde se instaura el sistema. Y bueno, creo que estamos viendo ya antes de que vuelva a establecerse la comunicación, estamos viendo indicios de lo que puede pasar con lo que antes se llamaban averiguaciones previas y ahora llamamos carpetas de investigación. Si no se cuida bien, Pepe, lo que llaman los abogados la cadena de custodia, ¿sí? Podemos estar en un escenario en donde no, digamos, no se haya seguido el debido proceso y se caiga todo el caso de Duarte. Ya en términos del desvío, se había hablado y la Auditoría Superior había dicho que se estaban acreditando pues alrededor de 200 millones, 31 mil millones de pesos y ahora resulta que nada más están en este juicio, en estos hechos que nos dice el abogado, pues una cantidad, una fracción de esa cantidad. Y las cosas se pueden poner peor si, como dice el abogado, no se pueden quedar imputados. O sea, a través de los hechos hacer las imputaciones de delincuencia organizada, asociación delictuosa o lavado de dinero. Vamos a ver hasta dónde da el sistema de justicia mexicano con esto, porque lo que yo estoy viendo es que ahora resulta que tenemos un desvío de solamente 38 millones de pesos. Eso nada más para abrir boca, Pepe. Te agradecemos mucho, María Amparo, este comentario y seguiremos dándole al tema, por supuesto. Claro que sí, Pepe. Estamos en contacto. Pepe.